El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el acto de toma de posición del nuevo jefe de la zona de la Guardia Civil del Principado de Asturias, el coronel Javier Almiñana, que tuvo lugar en el acuartelamiento de Oviedo. En la orden de su majestad el rey, se reconocerá al coronel Javier Almiñana Boluda como mando de la zona de la Guardia Civil de Asturias, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio. ¡Viva España! ¡Viva! 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 Puro cumplir fielmente las obligaciones del cargo del mando de la zona de la Guardia de Ciudad de Asturias. Con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Mis primeras palabras, como jefe de la zona de la Guardia de Ciudad de Asturias, no pueden ser sino de agradecimiento al Ejecutivo Señor Secretario de Estado de Seguridad por mi designación, que hago extensivo a los distintos mandos y órganos directivos que han informado mi propuesta de destino y la han hecho posible. Espero estar a la altura de las circunstancias y no defraudar las expectativas que mi persona han depositado. Lealtad, espíritu de servicio y espíritu de servicio no me van a faltar. Enhorabuena, mi dono, por el mando que se te acaba de conferir. Enhorabuena por haber prestado juramento o promesa, en este caso juramento, de acuerdo con la legalidad constitucional vigente. De acuerdo con el Real Decreto 707-1979 del 5 de abril, que establece la fórmula oficial para acatar la Constitución española y las normas democráticas que nos dimos todos en el año 1978 con la aprobación de la Constitución y que han venido prestando tantos militares, policías, jueces, fiscales, políticos de todo siglo, desde el año 1978 sin ninguna residencia y sin ningún problema. ¡Viva launi Jazz frente! ¡Viva launi Jazz frente! ¡Viva launi Jazz frente! ¡Viva la chính은 competencia! ¡Viva la notebook! ¡Viva laounded wave! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.